El equipo de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España os quiere desear a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Mucho progreso, mucho bienestar, mucho futuro y deseamos también el avance de nuestra causa del reunificacionismo en Puerto Rico, en España y en todas partes en donde haya hispanos que tanto se sienten por la Madre Patria. Muchas bendiciones este nuevo año 2021 para todos vosotros. Felicidades. Felicidades.